Música El calor de tu piel me quema Sintiendo que tu cuerpo se entrega No lo puedo negar, eres algo especial Sar baja, desigua, como todo un animal Y con tus movimientos, mami, tú te ves brutal Así que muevela, muevela, cintura sin parar Moviendo sus cadenas, algo sensacional Y como haya ninguna, lo sabe meniar Baila Oh, yeah, oh, time to feel you in my soul Dream your ass on me, oh, yeah, oh Baby this is ah, 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 eh Un, dos, tres, suelta Música 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 Que no pare la fiesta Música Que no pare la fiesta Pare la fiesta Música 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 Muevela, 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 que no pare la fiesta